Lo leo en la Biblia, el pueblo de Israel Marcharon siete días y Jericho cae Se oyó el comunicado, silencio hasta que Dieran las siete vueltas y Jericho cae Esa va a ser silencio, mas Dios manda romper Rubir como del pueblo y Jericho cae Guarda silencio hasta que No rique con fuerza y con fe Puros caerán al declarar Levántate De desafío donde estés Puedes enfrentar a conocer Puros caerán al declarar Levántate Jesucristo es el nombre que debes invocar Para que los demonios Huyen del lugar Puede hacer lo imposible Sañar la enfermedad Libertar a los vivos Y muertos levantar Estamos en silencio Ma' Dios manda romper No rique con el pueblo y Jericho cae Guarda silencio hasta que 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 Con fuerza y con fe Puros caerán al declarar Levántate Que desafío donde estés Por que te enfrentarás Tu ser buscarán al declarar ¡Vamos! 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 Revántate